Ella se acercó y me dijo hola, quisiera verte a solas, me levanté y me dijo vaya, soy chico de la emisora, tras canciones de enamora, me gustaría ser tu novia, así que bésame, una chica como ella no he visto, en su corazón me guardo y allí existo, tiene lo que canto por escrito, como me conocí ahora mismo os explico, una noche con mis homies en el bloque, se afectó una tipa y me dio solo un toque, me dijo cacho en mi barrio, suenan tus canciones everyday en la radio, las tengo todas en mi ipad, son las únicas que ahora molan en bata, perdóname por perderte el tiempo, quería conocerte, explicarte lo que siento, todas mis amigas desgustan tus canciones, cuando te escucho salto me llenan de emociones, la dije original, no somos copia, me dio de la mano y me dijo tienes novia, ella se acercó y me dijo hola, quisiera verte a solas, me levanté y me dijo vaya, eres el chico de la emisora, tras canciones de enamora, me gustaría ser tu novia, así que bésame, tócame, baby, bésame, tócame, baby, bésame, tócame, y no me dijo yo lo que yo quería, buenos noches, amor, 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 nosotros somos los únicos que hacen música buena, Actualmente Mi princesita dime dónde está Sigo buscando dentro de la ciudad Ya dime que ya voy por ti No sé por qué te huyes de mí Desde que te conocí llevo tiempo buscándote Si estoy loco es por ti Solo busco encontrarte Mucho espacio en vela pensamientos en ti Sigue costando olvidar lo que en ti pude sentir Dicen mis amigos que lo dejé y ya pasó Que me fe entre las otras que mi plan fracasó Sigo con las esperanzas y les digo Se frenó el corazón Dicen para sus latidos ya perdió He pedido a tus amigas tu número de phone Solo me dicen mentiras No sé si otra vez volveré a verte Mira, te dejo este mensaje para ti Romitila Mi princesita dime dónde está Sigo buscando dentro de la ciudad Ya dime que ya voy por ti No sé por qué te huyes de mí No me conoces pero creo que yo sí Yo te vi con tus amigas y a madre no podí Creía que como muchas te pondrías a presumir Que no dispongo de que hay solo fama y lo asumí Pero en serio, quiero verte y decirte You are my life como Nelsa, sentirte Solo soñar que yo soy, soy tu príncipe Pero amanece y no estáis que lo triste Oh, tus respuestas espero ma Y no presumas, te quiero, soy pobre ma Es la fama lo que me hace tan grande ma Soy de barrio sencillo, tu cacho ma Mi princesita dime dónde está Sigo buscando dentro de la ciudad Ya dime que ya voy por ti No sé por qué te huyes de mí Pasó las noches pensándote Quieres vivir por mis sueños Eres mi music, mi unge, mi fama Porque ahora son mis sueños Y me enamoré, eso por primera vez He buscado, vete a solas en tu bar y no te ves No sé si otra vez volveré a verte, mira Te dejo este mensaje para ti, romitila Llevo siete meses que no la veo Baby, tú eres mi mayor deseo Dime dónde estás, que te iré a buscar No me importa la distancia ni el lugar Mi princesita dime dónde está Sigo buscando dentro de la ciudad Ya dime que ya voy por ti No sé por qué te huyes de mí Mi princesita dime dónde está Sigo buscando dentro de la ciudad Ya dime que ya voy por ti No sé por qué te huyes de mí Mami Ángel Obama Volvieron tus favoritos Nosotros somos los únicos que hacen música buena actualmente ¿No me crees? Pregúntalo a tu gente La diferencia entre ustedes y yo Es que grabáis diez canciones a la semana Yo solo grabo una Y quemo todas estas payasanas Escancho un birro mis negros Ruso Sentimiento urbano ¿Sabes, mami? Aquí no te das cuenta Que solo quiero amarte Que los dedos me maten Y no lo puedo evitar Habrarte duro de tu amor Cuando no siento este calor Que le falta a mi alma Cuando no estás Porque sabes que te quiero Nevi-Chine, Nevi-Teen Si quererte fuese oro Yo sería tu botín Que nado todos los días Y tú sabes que botín Lo he llevado todo en mí Como Leal y The King Mami sabes que te quiero A ti te prefiero Juntos tú y yo Es pa' que se apague este cielo Eres una en un millón En tu solas yo me encierro Que sin ti yo me pierdo Busa de mi inspiración No he dejado de escribirte Paso de la gente Que me quieren exhibirte I love this amor Como dijo Romeo Ashley Porque dejes llevar Dime como Romeo Ashley Aquí no te das cuenta Que solo quiero amarte Que los dedos me maten Y no lo puedo evitar Habrarte duro de tu amor Cuando no siento este calor Que le falta a mi alma Cuando no estás Quiero amarte Pero me paran mis celos Cuando tú no estás Cuando yo te veo lejos Cuando me miro al espejo No veo tu reflejo Imagino tantas cosas Tenerías desde lejos Estaño tu presencia Junto al amanecer Sé que no me creerás Pero te quiero querer Como nadie lo hizo aquí Quiero ser este primero Tu primer amor Aunque a veces no sincero Te quiero, tú lo sabes Pero pretendes negarlo A veces me chuleas Cuando pretendo mostrarlo Lo que mata es tu orgullo Y aún así te quiero así Puedes notar que me largo Es un joven cachopí Aquí no te das cuenta Que solo quiero amarte Que los dedos me maten Y no lo puedo evitar Habrarte duro de tu amor Cuando no siento este calor Que le falta a mi alma Cuando no estás Juntale a la luna Que hago en las noches Por seguro te dirá Extrañándote Es que no ves que yo te quiero Y no aguanto estar sin ti Que mi alma no responde Y no estás aquí Pasan los días Pasan las noches Sin saber nada de ti Y mi alma no se alimenta No puedo seguir así ¿A qué no te das cuenta? Que solo quiero amarte Que los dedos me maten Y no lo puedo evitar Habrarte duro de tu amor Cuando no siento este calor Que le falta a mi alma Cuando no estás ¿A qué no te das cuenta? Que solo quiero amarte Que los dedos me maten That's your beat Yeah Casco Jackson, baby Esto es The Fluition Records We see that Los fuimos Yeah El año se entró I wanna see, I wanna be, I wanna love you Me quedo contigo en my dream I wanna see you Nadie como tú en las noches No no kiss you Por ese corazón que me has dado So thank you Quiero ganarte entera No importa lo que piensen Cachos, mujeriego No es así, solo miente Una oportunidad Si me dejas esta vez Te regalo este mundo Que en la serie solo ves Mi chico es famoso Debes sentirte orgullosa Nadie como él Va a tener respeto No tengo palabras Solo pedíte la mano El resumen lo tienes Ahora en el canto Escucha mi canto Llevo tiempo detrás de ti Escucha mi llanto A mi manera te vengo a decir Que si me dejas hacerte mía Voy a cuidarte como a ninguna Tu manera de vacilarme Me tiene loco Ay, 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 mamá Ay, ay, ay Ay, 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 mamá Habla de mí Si te fijas Quieren ligarme Todas tus amigas Quieren verme Me la presentas hoy Ya piensa buscarme Te digo la verdad Todas mueren por tenerme El verdadero amor No se exige Se gana De ti me he enamorado Contigo estoy en calma Dinero no es problema Te llevo hasta gana Por fíos me exponen Si no pues mis panas Mi chico es famoso Debes sentirte orgullosa Te quiero como novia Hermana y esposa Eres especial La más hermosa Quédate conmigo Escucha mi canto Llevo tiempo detrás de ti Escucha mi llanto A mi manera te vengo a decir Que si me dejas hacerte mía Voy a cuidarte como a ninguna Tu manera de vacilarme Me tiene loco Yo dile a mi vida Un lover Venirme contigo Baby never Aunque un saludo me lo digas No entiendo nada Porque no te dejas Se como se ve a nadie Sé como se vea tu mano Y no te dejas Y no te dejas Que si me dejas hacerte mía Voy a cuidarte como a ninguna Tu manera de vacilarme me tiene loco Dame una oportunidad De ser quien tú quieras de verdad Esa nada más como mina Te pido una oportunidad 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 Y ahora te pido una oportunidad Con DJ Ronnie We see Red Any day fire Any day plava Any day gangial Porque me te extravas Any day sabes que eres la única Yo soy de la inspiración De toda mi música Me llenas de luz Aunque nunca me veas Quiero ir en serio Aunque nunca lo creas Pedite la mano Si tanto lo deseas Juntos tú y yo Contra viento y marea Porque sabes que te quiero Me has ganado todo por ti el mundo entero Me gusta soñar si solo es contigo Cacho vale pasta Tengo una oportunidad De ser quien tú quieras de verdad Te pido una oportunidad Nadie como esta Que sea famoso lo que te molesta Volver a ser yo no sabes cuánto cuesta Tengo tantos fans caer se me cuesta Te compro el cielo si crees que es el límite Everyday ser feliz baby give me that A fe de locos tocarte everyday Eres mi who y jugamos fair play Los series hacen ruido Somos tu y yo siempre vamos bien unidos Ata city es class nadie me ha fundido Y no es por decir tu amor me tiene hundido Dame una oportunidad De ser quien tú quieras de verdad Es el namaco domina Mayene be cover we bang Te pido una oportunidad Mayene be cover we bang Te pido una oportunidad Amuno maya manabino se moda Si en algún momento yo te hice llorar Tienes lo claro vine a pedirte perdón Dime el cielo que más pides que no pueda hacer El mundo entero mi amor te entregué Y no te vibras cuando me hablas tu cementer Y no te vibras tu Y no te vibras tu Y no te vibras tu Strong man demasiado calcio No me hables de cama porque en eso tengo champion Me llaman me buscan me pillan solo acción Las repartas me conocen tienen toda mi historia Más que estudios me si tienen todas en memoria Solo con mi primer video en 2012 tuve a 20 Como lo monto yo tienes dudas solo 20 Las hago gimnasio pa' mi es un deporte Evito compromiso no creo que soporte Yo me salgo con artistas me suelen decir La decidente vía hola eres guapo Kachobi Kachobi vale pasta Quieres mi cuerpo no es gratis o gasta Bikiki yo cagalas la cachas Me no moyo man una vez si te enganchas Bikiki yo cagalas la cach jsem Lice de albio Pasve was que le OBRA Comigo le JR Quieres mi cuerpo no es gratis o sí Que pueda hacer Bebé es guapo De desear Ura frontier Todas cosas Quieres mi cuerpo no es gratis o gasta Cualcciones Quieres mi cuerpo no es gratis o y Guieres mi cuerpo no es gratis o gasta ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 Ambo, hello, who lo ambo, ah ah who lo ambo Ambo, me badume me va, hay que ver que no me voy a Ambo, me badume me va Diz mi yo, tu lo sacas Lez dos de la puerta there, me voy a dudar Ambo, me badume me va Ambe, me badume me va Sick-sah, Sickolo Sick-sah Ma tuat aussi Ma tuya aussi Ango, niéve, no le va Anga, niéve, no le va Si, 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 si Ma tuya aussi Ma tuya aussi Meno tu commandan, ni kuna me falta Ma yo ma banque, respeto, cuidado Meno moyo, ma si, me gusta, se tiro Ma chumla Ovan, eh, 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 feria, ma casi We, 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 chico, mene mal Eh, 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 por que paso de bitches Mamo le, we Ya no comercio, subes y bajas Tienes cofío, quieres con tu sala Te dije que con odio, pero su espalda Se tira con otro Si, 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 si Chica de feria, ma tuya aussi Ma chame, ma tuya aussi Ella quita, socorro, porfa, no me li Ango, niéve, no le va Anga, niéve, no le va Si, 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 si Si, 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 si Ma tuya aussi Ma tuya aussi Ango, niéve, no le va Les, yo Anga, niéve, no le va Si, 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 si Ma tuya aussi Ma tuya aussi Ella quita, socorro, porfa, no me li Si, 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 si Ma tuya aussi Ma tuya aussi Ango, niéve, no le va Anga, niéve, no le va Si, 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 si Ma tuya aussi Ma tuya aussi A ce No hay nada, no hay nada 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 No me puedes tocar Eres un pero, sólo puedes ladrar Un inutil no me puedes tomar Soy como soy, nadie me puede cambiar With my music, I won't get money I don't go live, I don't want to drop Doty If I had a chain, I'd chain for my baby No, 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 no 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 nadie me tumba en el mismo charco comparan escalarse he tenido han dicho de mi pero sigo aquí ven sigo controlando con los mismos nunca un homie yo he teccionado malabolo guarda secretos vengo llevarte así dime el respeto asi de mi nico tanto vez no no morrido en NABEL y no me animas yo no ni me animas yo no lo 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 Ya no quedan aquí no